Yo sé que guardas un tesoro El brillo de tu miel es oro Por más que trates de ocultarlo Algo te vende la mirada Te estás temblando Yo te busqué por siete mares En cada puerto y cada calle Soy un pirata afortunado Tengo los planos de tu vida Entre mis manos Estoy llegando a tu bahía Falta muy poco y ya eres mí Estoy llegando a tu bahía Falta muy poco Diamantes son tus ojos Rubí tus labios rojos Qué joya de locura Se mueve en tu cintura Hay perlas y esmeraldas Debajo de tu falda Tus piernas Tus piernas, dos cadenas De plata y luna llena Tu cuerpo es un tesoro Oro Oro Es oro Oro La playa La playa, el sol a fuego vivo Nos aceleran los sentidos Cuando despierta Cuando despierta Cuando despierta la marea Nos deja rotos por el suelo Hechos arena Estoy llegando a tu bahía Falta muy poco y ya eres mí Estoy llegando a tu bahía Falta muy poco Diamantes son tus ojos Rubí tus labios rojos Qué joya de locura Se mueve en tu cintura Hay perlas y esmeraldas Debajo de tu falda Tus piernas, dos cadenas De plata y luna llena Tu cuerpo es un tesoro Oro 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 Es oro 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 ¡Suscríbete al canal!